Buen día. Señores, yo ayer no pude hablar ni comunicar a nadie, pues yo estaba ya encerrada en esa penuria de estar ahí tantas horas. Y yo medio enferma porque lo saben. Pero bueno, gracias a Dios que pude estar ahí todo el tiempo. Recuerden que aquí hay personas que no saben escuchar. Otros se le adelantan al tiempo. Otros acusan sin entender el vocablo del derecho. Ese caballero, Puerto Real, en ningún momento dijo que no había dinero. Él lo que dijo fue, ellos son los que andan diciendo de pago. Yo todavía no he dicho que se... Yo nunca he ofrecido pago. Eso fue lo que él dijo. Pero él no dijo no hay dinero. Él dijo, yo nunca he dicho que hay pago. Ellos son los que andan diciendo que hay pago, incluyendo ese que usted ve ahí, a Roque. Y lo señaló, se volteó de la época, creo que estaba a su espalda. Incluyendo ese que está ahí, ese que anda ofreciendo pago. Yo no he dicho que hay pago. O sea, eso no quiere decir que ella haya dicho que no hay dinero. Y él dijo que él fue a un banco en Panamá y había un dinero ahí en dólares. Y que luego un banco lo llevó a otro banco. Y yo de banco en banco, ahí lo fueron mandando. A donde estaba el dinero, a donde había dinero. Eso fue lo que yo escuché. Y yo estaba bien atenta a todo lo que dijera ese señor. Que confunden, ¿eh? El abogado del doctor dijo, en su defensa, que queda demostrado que el doctor ha dicho que la herencia no es una estafa porque realmente existe. Esas palabras también las dijo el abogado del doctor. Queda demostrado que no es una estafa porque la herencia existe. Y entonces... Colleces. ¡CRA, Cipollys! ¡CRA, CAC!